Hace más de un año que los precios de la canasta familiar han venido subiendo en Colombia y en general es algo que ha sucedido en el mundo tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Solo que en tiempos recientes la inflación ha venido bajando en otros países y aquí ha sido difícil cambiar esa tendencia. Al cierre de 2022 no se había visto una variación tan alta como la que conocimos, producto de un efecto mundial que está viviéndose actualmente en ese sentido. No obstante, el último reporte del DANE, para el mes de febrero la inflación llegó a 13,28%, levemente superior a enero y en el nivel que para muchos demuestra que aquí también ya llegó al nivel máximo y que ahora lo que se debe esperar es que comience a bajar. De hecho, el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campos, manifestó que ya se había tocado el techo y que en marzo el nivel de precios de los alimentos ya muestra un ritmo a la baja. Los altos precios de Colombia han tenido como protagonistas los alimentos y si estos comenzaron a bajar, entonces lo más posible es que el pronóstico del gobierno se cumpla. Creemos que la inflación ya está tocando el techo y va a comenzar a desacelerarse de manera gradual. El aumento en la última reunión de la Junta del Banco de la República, el 13% en las tasas de interés va en ese sentido. Un incremento, aunque menor a los realizados en las últimas reuniones, con el objeto de enviar un mensaje de que el control de la inflación es prioritario y que va por buen camino. Las medidas de la alza de las tasas de interés tomadas por el Banco de la República traerán un efecto para controlar la inflación. La última encuesta de FEDESARROYO a los expertos del sector financiero señalan un promedio de inflación para marzo de 13,24%, levemente inferior al registrado en febrero, pero que de concretarse le daría la razón al ministro de Hacienda de que inició la baja en el costo de vida. FEDESARROYO